Más información www.mesmerism.info 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 y a la sala también si, ya la espérame, se le paso acá ¿ah? no es una cancha muy difícil para esta cancha y te lo entregas para más que no la sala queda muy bonita ah, si señor esa fidelita va a coger lo mío porque lo que tiene es chiquito tiene mejor ¿puedo? ¿será que puedo? para tomar el entorno allá escóndeme, por ahí hay una pieza que es muy finita es muy finita en la calle es una pelota y aquí es una fiera eso es lo que más le gusta a eso ahora, el primero de diciembre el colgore dio, que hubo esto bueno, es muy difícil